¿Qué es la fórmula? La fórmula, ingeniera militante, registra 127 votos, con lo que reúne la mayoría absoluta de los miembros presidenciales. De esta manera se proclama al señor ingeniero Jorge Senan, como rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Para todos mis compañeros de gestión, un saludo muy grande a mi compañera de fórmula, que no ha podido estar presente, pero está con nosotros. A todo el personal de la universidad, a los docentes, no docentes, consejos superiores que nos han acompañado en nuestros proyectos a lo largo de estos 4 años. Y hoy renovamos el compromiso de gestión de una universidad pública abierta para todos y que pueda desarrollarse en la provincia de Entre Ríos. Usted lo señalaba, ¿no? Insertarse en la provincia de Entre Ríos, por un lado, y lo que ha significado el acompañamiento de las políticas, especialmente el gobierno nacional, lo señalaba usted, como parte de este momento tan especial de crecimiento y desarrollo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sí, tenemos que decir que todos los proyectos que han surgido de los distintos claustros de la universidad han sido acompañados en todo momento por la Secretaría Política Universitaria del gobierno nacional, aportando los recursos, haciendo sí las correcciones que consideren de acuerdo a esa política, pero en un campo de diálogo abierto y que ha permitido a la autonomía universitaria durante estos 4 años crecer significativamente en todos los campos. Por último, 4 años de trabajo convocando a todos los sectores, como usted lo señaló también. Bueno, así básicamente convocamos a eso, al trabajo, a la generación de proyectos, al trabajo diario, con todos los claustros de la universidad. Así que estamos muy contentos de poder iniciar este nuevo periodo y profundizar el cambio que queremos para la Universidad Nacional de Entre Ríos.